Pedro Sánchez acaba de comenzar una frenética campaña electoral, pero cinco años de sanchismo no se van a borrar con cinco semanas de más mentiras de Pedro Sánchez. De mentiras vacías, porque cuando uno se presenta a unas elecciones tiene que hacer balance y presentar un balance de gestión sobre aquello que ha gestionado. Y Pedro Sánchez lleva siendo presidente del gobierno de España cinco años y el balance sobre las políticas de vivienda son cero viviendas o el balance si hablamos de empleo es que España lidera el paro juvenil en Europa o los últimos datos de la EPA que vuelven a poner sobre la mesa las realidades, las duras realidades que tenemos en nuestro país y es que está creciendo el paro y se está destruyendo empleo.